Chicos, esta es la revisión y instrucciones de cómo hacer la figura custom de Lago, un robot villano que apareció en la película Master Steel El Oscuro Enemigo y su última aparición, Biocrisis y en algunos Turbo Missions. Y bueno, vamos a verlo de cerca. Su color es de plateado, negro y su visor dorado con su plataforma respectiva. Tiene el diseño idéntico de la película con los colores parecidos pero se ve bien. Para darle unos acercamientos, ahí tiene su visor, ahí tiene su especie de alitas robóticas, tiene el diseño parecido, se ve bastante genial, se ve impresionante. Aquí están sus aletas robóticas y su especie de plataforma para que no pueda caerse. Y se ve impresionantemente genial. Y bueno, para hacer esta figura custom de Lago, se llama su nombre. Lo que tienen que hacer es hacer estas aletas tipo robóticas de cartón, hacérselas así, casi dos iguales. Después hacerle su plataforma de metal con alambre, pintarlo en dorado. Luego, hacerle unas líneas... Bueno, luego en un cartón tienes que hacer un dibujo así, recortarlo y hacer otro dibujo idéntico al cartón de recortarlo. Después, ambos pares de cartones casi idénticos y recortados los tienes que fusionar. O sea, unir, pero medio unirlos así. Ponerles una especie de... De enrollador... De enrollador... Bueno, una especie de... Cartón enrollado en medio de estas dos placas de cartón. Luego pegarlas con silicón. Después, ya con un poco de... De engrudo y periódico lo envuelves. Pero no lo envuelves tanto. Simplemente envuélvelo así, poquito. Para que aquí en esta vertiente le puedas meter pedacitos de periódico y así se pueda rellenar. Y finalmente, ya que le hayas puesto estas paletas robóticas... Pegas con silicón. Y luego le haces otra repasada de periódico y engrudo. Y cuando se seque, ya después le harás los detalles. Así como se ven... Bueno, son los detalles que puedes hacer así, 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 así... 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 Básicamente que tenga el diseño parecido a la película de El oscuro enemigo. Y se quedará así. Y bueno, pues... Repasa el video para poder hacer esta figura. Y también estarás la ayuda y apoyo de tu... Papá. Para que así puedas realizar esta grandiosa figura. Y bueno, eso es que cuando hayas hecho esta plataforma... De alambre y se haya secado con su... Pintura plateada. Se lo fusionas, haciéndolo un higuito aquí. Y antes de fusionárselo, pues... La mitad de alambre que quede aquí. Pues se lo... Le echas... Silicón. Se lo metas en el hoyo. Y te quedará así. Esta plataforma y de esta manera este robotsito se parará. Y ese es el detalle de este amiguito.